Según estadísticas, somos el país número uno en Latinoamérica en muertes por accidentes y el número 11 a nivel mundial. Son datos y estadísticas impactantes y que llaman a la reflexión de buscar soluciones y medidas eficientes para reducir la cantidad de fallecimientos por accidente. ¿Cuáles entiendes como las principales causas de estas negativas estadísticas para nuestro país? En primer lugar, estas estadísticas que se han mantenido constantes durante mucho tiempo llevan a convertir los accidentes de tránsito en una epidemia en la República Dominicana, en un grave problema de salud pública. Después de que pasa de obras públicas, es decir, que pasa la colisión, el choque, a ser un grave problema de salud pública donde el Estado Dominicano gasta más de 60 mil millones de pesos únicamente en el sistema hospitalario para darle atención a las víctimas que fallecen y a los que quedan heridos con traumas, con heridas y que quedan algunas veces postrados, inhabilitados de por vida. Muchas veces jóvenes, que las estadísticas muestran en la República Dominicana también, que de los 14 a los 29 años el 60% son en esas edades. Es decir, se están perdiendo en las vías públicas la mayor cantidad de nuestra juventud. A veces jóvenes maduros y maduros jóvenes, que las mismas estadísticas de la OPS hablan de los años de expectativas de vida perdidas cuando tú pierdas a un joven de 14, 18, la sociedad del país y sus familias han invertido en él. Las principales causas, considero yo, son el tema de que no hay una ley que permita un sistema de consecuencias a los violadores de la ley, las diferentes instituciones que están en el sector, que mandan un mensaje de poca autoridad o una autoridad diezmada, porque cuando hay 10 instituciones tratando de ir a un sector no hay autoridad per se, que mantenga el control y el orden, las políticas públicas definidas, un plan estratégico para ese sector. Por el otro lado, el tema del pago de las multas. No es posible que del 100% de las multas solamente se pueda cobrar el 3%, quiere decir que el 97% de las multas indicadas por la misma Procuraduría. ¿Y por qué no se paga el 97%? Habría que preguntar a la Procuraduría General de la República, que es quien tiene a su cargo el cobro de esas multas. Yo creo que debe haber, y el proyecto nuestro lo contempla, un mecanismo coercitivo de que el que no pague la multa, aunque criticaron la medida de la Procuraduría, yo estoy de acuerdo con ella, no pueda sacar las certificaciones, no antecedentes penales, en el proyecto nuestro vamos más allá. Vamos a, el que no pague la multa se le dé cuenta cuando renueve la licencia, la policía del seguro, la transferencia de la propiedad del vehículo, el tema de la placa, el derecho de circulación, el pago del impuesto de circulación y otros servicios, y un pago por penalidad por X tiempo que el ciudadano no pague la multa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En un país donde solamente el 3% de las personas pagan la multa, y ese 3%, Lenny, lamentablemente son los que menos pueden, son los motoristas y los motoconchistas, que el motor viene siendo como ellos muy coloquialmente lo dicen, el buscamoro. Y todavía existe lo de, discúlpame que te interrumpa, de que me pusieron una multa y yo tengo un amigo, lo llamo, sácame esa multa. Bueno, eso lo hemos visto en las últimas semanas que AME canceló un grupo de oficiales y de agentes que estaban manejando, es decir, a eso se le agrega de lo que yo estoy diciendo, la mafia que había en AME de que no reportaban las multas, que la cobraban por otro lado, y una serie de indicaciones, es decir, mientras no se pueda pagar la multa, el Estado le está mandando un mensaje al ciudadano que puede seguir violando la ley de manera reiterada, reincidente, sin ninguna consecuencia. Nosotros tenemos que llevar a un régimen de consecuencias, pero también hace falta mucho, y el proyecto de nosotros lo inserta. Cuando a mí me preguntan, ya con los 11 años que yo tengo manejando este tema, que cómo yo resolvería este problema tan complejo, tan estructural, tan integral, tan impactante, en los bolsillos de la gente y en la calidad de vida, yo digo adiós rogando y con el mazo dando. Me explico. Yo que soy académico, que mi familia también es académica, creo que hay que educar, educar, y nuestro proyecto le lleva a la educación vial como contenido curricular en todos los niveles de educación preuniversitario, en las estancias infantiles, que es el nivel inicial, en el nivel básico y en el nivel medio, buscando qué, buscando una nueva generación de ciudadanos más conscientes de conducirse en las vías públicas, como conductores, como peatones, como pasajeros, creando esa nueva generación, creando una nueva cultura ciudadana. ¿Por qué? Porque si no es de esa forma, pues nosotros vamos a seguir viendo las infracciones, el nivel salvaje, cómo nos comportamos en las vías públicas. Y por el otro lado también, en cuanto a, con el mazo dando, aplicar la ley, esta ley o la nuestra que se va a aplicar. ¿Por qué? Porque si te me pasas de la raya, te aplico la ley. Con esas dos herramientas, a un mediano y largo plazo, nosotros podemos tener, y eso es lo que busca el proyecto ley nuestro. Nosotros, ahí hemos plasmado, y nosotros creo que tú has leído el proyecto, porque te lo enviamos. De hecho, vamos a hablar sobre el proyecto. Lo que sería una nueva cultura a 5, 10, 20 años. Si esto es un proyecto, yo creo que este es el mayor aporte nuestro, a mis hijos, mis nietos y los de los dominicanos y dominicanos. ¿Se está haciendo lo suficiente para contrarrestar la cantidad de muertes por accidente? No, yo creo que se está haciendo muy poco. Y lo digo aún siendo diputado oficialista, porque aquí hay que definir un plan estratégico de seguridad vial que en los últimos meses el ministerio, la MEPIP, está haciendo los esfuerzos a través del Banco Interamericano de Desarrollo, trabajando un plan estratégico, un observatorio permanente de seguridad vial que lo establece el proyecto nuestro. Todo está eso en nuestro proyecto. Entonces, yo digo que parte de nuestros proyectos lo han ido aplicando de manera administrativa en lo que viene la ley. Y es así, porque tenemos mucho tiempo, ya cinco años trabajando, gracias a Dios que ya fue aprobado en primera lectura y esperamos la segunda lectura, según informó el presidente de la Cámara y la presidenta del Senado a partir de esta nueva legislatura. Entonces, yo creo que... Se aprobará antes de que se dé el cambio. Es parte de los ocho proyectos que tiene el Ejecutivo. Nuestro proyecto es el número dos. La semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados anunció que los proyectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, y esto es parte importante, el transporte, el tránsito y la seguridad vial, es herramienta fundamental para un plan de seguridad ciudadana, porque la seguridad vial es parte de esa seguridad ciudadana. Se va a aprobar en segunda lectura y a partir del 16 de agosto, esas son las expectativas nuestras, empezaremos con la nueva institución y aplicar gradualmente, con voluntad política, recursos y tecnología, a resolver un problema acumulado de casi 40 años. Hay que entender que la ley 241 se aprobó en el 1967. Es una ley que...